Muy bien, volvemos a hablar de lo que sucede en el mundo. Aquí lo tenemos a Enrique Romero, lo aprovechamos para hablar sobre este desmantelamiento, ¿no es cierto? De una de sus principales bases de desarrollo de misiles nucleares de Corea del Norte y que tendría que ver con esta promesa que le hizo el líder norcoreano a Donald Trump. Ahora, Enrique, yo te pregunto, ¿este es un desmantelamiento total, superficial? Contanos más o menos, porque esto es muy complejo, ¿no? Y se habría dado a partir de la última reunión que tuvieron ambos en Singapur. Contanos qué es esta base, porque, bueno, en realidad esto no habría sido confirmado por el líder norcoreano, sino que en realidad conocemos esta noticia por unas fotos que fueron tomadas de forma satelital, ¿no? Bueno, a ver. Imágenes satelitales. Si es real, ¿no es real? Si es real, contanos más o menos, ¿qué es esto? El desmantelamiento al cual estará accediendo Kim Jong-un, nunca lo vamos a saber. Esta noticia surge a partir de una ONG que administra una página web dedicada a filtración de informaciones de inteligencia y ellos publicaron que efectivamente, en base a fotografías satelitales, obviamente esta ONG que se llama Paralelo 38 Norte, 38 Norte, el nombre de la página en inglés, no cuenta con satélites propios esta página. Está claro que no, y la información que proveen ellos es la que filtran de servicios de inteligencia a los cuales ellos mismos tendrán acceso. Eso nunca lo sabemos. Con el centro. Sí, nunca sabremos de dónde sale la información de esa página, pero está claro que sí, que estas imágenes muestran que el gobierno de Kim Jong-un comenzó a desmantelar un banco de pruebas en la zona norte de la península coreana, en una localidad que se llama Sohan, y que ahí es donde probaban los motores que impulsaban los cohetes estos del famoso Rocketman, según lo definió Donald Trump, a Kim Jong-un. Con los que en realidad Kim Jong-un amenazaba, por ejemplo, con lanzar a Hawái. Sí, sí, el alcance que venían ellos demostrando con sus misiles era que podían impactar muy tranquilamente y sobradamente en la costa oeste norteamericana. Eso, aparentemente, según la información de este sitio web, Kim Jong-un comenzó a desmantelarlo, y esto quiere decir entonces, si es así, que sí, que se están llevando adelante los acuerdos que se firmaron o que de palabra suscribieron luego de esta reunión de Donald Trump con Kim Jong-un. Pero acá hay que situarnos para comprender toda la situación de Corea del Norte, hay que hacer un poco de historia. Pero perdón, ¿hay que confiar en Kim Jong-un? Porque de palabra... Sí, ¿por qué no? Yo no me quedaría con la demonización que hicieron de este personaje en los medios occidentales. Y a cambio, porque... Ahí vamos a ello, a cambio. Esa es la palabra clave, a cambio. Porque muchas sanciones se le han impuesto al régimen de Corea del Norte. Yo me imagino que Donald Trump, a cambio de haber ofrecido algo muy importante para que el señor Kim Jong-un haya cedido a desmantelar todo esto y, obviamente, yo quiero creer que van a ir veedores internacionales a comprobar esto, porque estamos hablando de imágenes. Bueno, Kim Jong-un los invitó a estos veedores internacionales a este desmantelamiento que hicieron esta semana. Los invitó. No fueron. Ahora mismo está Mike Pompeo, el secretario de Estado norteamericano, en una audiencia al Congreso estadounidense, dando cuentas de qué se trata todo esto. Pero vos preguntabas, ¿a cambio de qué es todo esto? Y seguramente el a cambio de qué es lo que hablaron en esta reunión entre Trump y Kim. Dejame hacer un poco de historia porque si no, no se entiende. Corea era un país entero que ocupaba toda una península. Esa península, previamente a la Segunda Guerra Mundial, fue invadida por Japón. Fundaron el estado de Mancuria, en ese lugar, hasta que, luego de la Segunda Guerra Mundial, fue vencido el ejército japonés y restablecida la zona de Corea. Los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, en el Acuerdo de Yalta, decidieron cómo se iban a repartir el botín territorial de guerra. Ese botín era a la Alemania y Japón. En lo que iba a la península coreana, han decidido que, a partir del paralelo 38 hacia el sur, quedaba bajo la tutela estadounidense, y es lo que empezamos a conocer ese día como Corea del Sur. A partir del paralelo 38 hacia el norte, quedaba bajo la tutela soviética, y es lo que conocemos como Corea del Norte. ¿Qué sucedió a finales de los 80, principios de los 90? La Unión Soviética implotó y dejó de existir. Entonces, eso que estaba al norte del paralelo 38, se convirtió en lo que podamos decir un Estado Nacional soberano, con soberanía, que se autodetermina. Cosa que, al sur del paralelo 38, nunca sucedió. Siempre siguió la tutela norteamericana. Hoy te puedo asegurar que Corea del Sur es un país ocupado por los Estados Unidos. Y si tenés dudas de esto, mirá cualquier foto de la frontera del paralelo 38 y vas a ver guardias estadounidenses custodiando esa frontera. Entonces, probablemente lo que hayan negociado en esa reunión es la desocupación militar estadounidense de Corea del Sur. Yo estoy segurísimo que es eso. ¿Y para qué Corea del Norte va a querer eso? Y lo que vamos a ver, probablemente, si esta tesis que yo sospecho que es así, es así la reunificación de las dos Coreas en un corto plazo. ¿Y por qué Corea del Sur querría reunificarse con Corea del Norte? Es al revés. ¿Por qué Corea del Norte querría reunificar su nación coreana? Esa es la pregunta. ¿Para eso el acercamiento con Estados Unidos? Para eso, primero, el desarrollo de armamento nuclear. ¿Por qué dos países están que quedaron tan...? Llevar a la punta máxima de tensión para después distender y negociar. Enrique, muy amable, muy claro. Una clase, la verdad. Sí, una clase. Una clase magistral de... Lo volveremos a invitar, seguramente. Gracias a ustedes. De política internacional. Muchas gracias. Gracias. Bueno, dos y media de la tarde. ¿Hacemos los títulos? Dale. Gracias.